Esa Hidalgo, después de que nos cancelaron ayer, ¿verdad? Otra onda ¡Vámonos! Una cumbia del carnaval que vamos a bailar esta noche ¡Vamos a bailar! Una cumbia, cata, 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 va ¡Vamos! Otra onda ¡Y que suene! ¡Que suene la vera bomba! ¡La vera piche bomba de tu esposa, papá! ¡Y que suene! ¡Vale! ¡Y que suene! Claritas y ojitos, otros al jaciscos, contigo y guapate Y se concierto todos los chapacos,にuki, desk, desk, desk Papaco, palalo bonito Papaco, palalo Papaco, palalo Papaco,oit Kont lepas, solquitela Capi Todos los chapacos, lo gibbere Papato Chaco, todo suela Todos los saques, los de fuerza ¡Uuuh! ¡Puede la barra! ¡Puede la barra! ¡Sigue suerte! ¡Todo los matos de saquenitos! ¡Van! ¡Puede la bolita en la bella! ¡Oh, me! ¡Te ha rechochochocho! ¡Puede la bolita! ¡Puede la bolita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!